Vamos a ver una canción de los rancheritos del Topo Chico en el tono de Re, Do, Re Tiene pura primera, segunda, el siete, tercera, segunda es La o La siete, primera Tercera va a ser Sol, va a tener Re, Mi menor, Fa sostenido menor, Mi menor y segunda Adorno en segunda, así Y adorno en primera La entrada clásica El bolero a veces lo toca, como clásico a veces lo hace Las dos formas, jala bien, aquí va a ser O puede ser Requinteándolo Esa es la segunda Primera No hace más adornos, son todos los que hace Vamos a desglosarla con ellos Y si hace un adornito, paramos la canción y lo pescamos ¡Feliz! 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 la parada en segunda y ya entra el ritmo entonces y ya entra el ritmo 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 Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón ¡Gracias! Una vez nada más Se entrega en el alma La dulce y la Renunciación Y cuando es de vida Realiza el protidio de amarte Hay campanas de fiesta que cantan En el morazo Ya para terminar Mete Si bemol Si bemol mayor Segunda Y acabas en primera Si bemol Segunda Primera Y ahí terminas en primera Escucha la original con Los Rancheritos del Topo Chico en vivo Solamente una vez Catalino Leos Y los Rancheritos del Topo Chico Tono de re Cualquier duda Pues ahí me avisas Saludases Los Rancheritos del Topo Chico